Episodio 16. Caravana de traidores. Esta fase es un pelín peculiar y me ha obligado a repetir la misión 10 para conseguir una persona con una habilidad especial, como es la de robar camiones a través del furton. ¡Muy bien! Tenemos que localizar ese camión y lo que tuve que hacer en la misión 10 había más de un prisionero. Entonces fue esta misión que me pasé muy muy rápido, que estaba uno montado en el coche y siempre entre lo que hice fue utilizar el franco teóro tranquilizante y noqueatos antes de que se lo llevasen, de manera que extraje al prisionero principal a los dos minutos de empezar la misión y la despaché muy rápido. Resulta que los prisioneros secundarios eran importantes, uno de ellos era el que te permite tener la habilidad de extraer cosas muy pesadas, veas ahí, contenedores, camiones, coches, tanques. Así que aquí estamos, a repetirlo. Uy, ¿qué hago? Oye, el terror está muy bien. No veo ningún camión. ¿Lo estáis esperando? ¿Alguna emboscada? No, creo que vamos a utilizar la típica táctica de... Interrogar. ¿No lo has oído? Muy bien, vale, no lo oigas. Ah, ahora me ves. ¿Qué? 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 Bueno, no podemos disfrutar de mi super señuelo. Me lo tendré que llevar. Debo llegar un buen camuflaje porque no me ven. De verdad no me ven. Creo que 64 me ha medio visto y pues... Si, ahí lo tenemos. Junto a ese borrón enorme que hay. Me está provocando... Creo que el perro. ¡Vale! ¡Solucionado! ¡Gracias amiguito! ¡Gracias! Los señores son una cosa extremadamente útil en este juego. Perfecto, boss. Es el plan de transporte para el transporte. Estoy poniendo la rutina de transporte en tu iDroid. Vamos a dejar los que se despierten. A ver... Ruta. Vale, si para esta fase tendría que haber venido con el caballo. Me encanta el señuelo activo. Está todo el rato. Soltándolas. A ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, un poquito de espacio. Vamos a intentar adelantarlo. Antes de que llegue a esa fábrica. Vamos a dirigirnos a esa fábrica. Hacia... Justo antes de ese... ¿Base? Sí. Esa es la base. Entonces viene el caballo. Vamos a poner el objetivo... Aquí. ¿Caballo? Ah, aquí está. Hola. ¿Qué pinta más futilista llevas? Condenado. ¿Qué pinta más futilista llevas? Espera, no me habían dicho que lo tenía que seguir y que... Bueno... Tengo que seguir al convoy hasta que se encuentre con el camión. Una vez tenga identificado al camión, lo tengo que extraer. Ni más ni menos. Ahí tenemos la base. De la cual no me quiero acercar tanto porque veo que tiene torres de vigilante. Mira, cebras. A ver, ¿por dónde pueden entrar? No me tiene mucha pinta esa puerta. Creo que no tenga ni una cámara. Esto es lo divertido de este juego y es que no hay demasiadas cámaras en distancia. Mira, aquí está la carretera. Así que no van a entrar por este lado. Van a entrar por el otro lado. ¿Soy yo o oigo un cumbido? Eh, ahí están. Seguirlos. Son dos tanques. Destruirlos, vale. ¿Pero seguirlos? Hombre, hola vigía. Bueno. Solo tengo que esperar a que pasen la base y... Chasca, chasca. Eh, no. ¿Por qué paráis? Se han parado. Literalmente. No ponía que llegan hasta el final. Bueno. Me voy a aprovechar y les voy a poner un par de C4s. Si no hay demasiada gente... No hay ni siquiera. No hay ni siquiera. Te voy a poner un minuto. ¿Sen iten? No hay niña. Te voy a poner un par de C4s. O todo el depósito. No hay niña. No hay niña niña niña. Me voy a poner un barrio en el barrio. ¿En qué distinto? Veamos. Que te voy a poner un barrio en el barrio. Y, bueno... ¿Hay alguien ahí arriba? No están juntos No están juntos Pues creo que no voy a sacar nada en claro de aquí ¡Eh! ¡El camión! Ya me dirás, ¿cómo? ¡Ah! 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 ¿Qué es ahora que veo? ¡Ah! ¡Ahora! ¡ zdjęcia! ¿Qué fue? ¡Aaaaa! ¿Ahora? en un sistema de seguridad que se tenían los condenados aquí metidos por suerte el tanque también se ha quedado tonto. ¿me puedo subir al tanque y bombardearlos? bien necesito refuerzos quiet! no, caballito ¿cuánta vista tendrán? recarga el arma estos angelitos... ah, espera, tengo que extraerlos no hace falta que los mates, si me muevo bien puedo librarme de... puedo evitarlos señuelitos solo uno ¡eh! ¡has reventado mi globo! ¡eh! ¡has fallado! Joder, hagas lo que hagas, no empieces a disparar todavía ¡eh! ¡sigue fallando! con todas tus fuerzas no han sido muchas no han sido muchas no te voy a dejar me has fallado no he el segundo acertado ¡Mierda! ¡mejor! bien las narices me los voy a cargar tengo un bazook a por algo recargar necesitaría un sitio donde cubrirme y ese va a ser ahí adelante podríamos intentar noquearlos tienen barra de noqueo también qué demonios quite mata si creo que ha sido una mala idea quiet mata quiet estaba en mitad de una encarnizada pelea que es eso de limpiarte el sudor snake que corte el caballo se enfada conmigo encima qué pena mate a alguien realmente quería matarlos yo a ver si me dan algo por matarlos no sé si me quedó el truco que recorregó hay dos tipos de carga primaria de carga el primero es el truco de malachita el cobre de oro que tomó la parte del truco Pero el malachite no es tan valioso para garantizar un escorte. La verdadera carga era probablemente el segundo item, un contenedor de guardia. El contenido es... Yellow cake. Exacto, el material de material para una arma nuclear. Esto podría referir a la arma para superar metal gear que Emmerich nos dijo. Pero quién puede decir. La cosa es que no hay mucho. No hay suficiente para hacer una arma nuclear. En la guerra, dame un poco tiempo. Vamos a verlo. Vamos a probar por qué tuvieron esto bajo tan cerca de guardia. Estoy pensando... Soldado de elite a quien nos hemos llevado. Ah, es un voluntario. Vale. Especialista en transporte. Uy, mira, hay dos As. ¿Me lleva alguien? Boss, tenemos una emergencia. Volvamos a la base ahora mismo. Lo quiero decir. ¡Suscríbete! Así. ¡Suscríbete! Lo quiero decir. Estamos en ese momento. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Estáisbete al canal. Hola. ¡Scríbete al canal! ¿Scríbete al canal? No se estáisbete. Solo lo que nos haces. Ya es que nos van a ir a la barra de un mapa. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que la ropa ha sido muy chula. Está hasta el perro, que reunión tan feliz, todos los mercenarios ahí, que grande. Gracias por ver el video. Vive como quiere, el amigo Big Boss. Hola, Boss. Esto es una emergencia. Tuvimos dos agentes de intel-team en el P.F., Contract Forces de África. Los CFA han capturado. No tienen tiempo para vivir. Tienen que salir de ahí. ¿Otra emergencia? ¿Esto es sospechoso? No, esta vez sí que el deber me llama. Bueno, un detalle muy, muy chulo. Para eso es para lo que nos habían preguntado al empezar el juego, la fecha de nacimiento. Para esta sorpresa y la verdad, ha sido muy, muy chula. Análisis complete. Bien, pues en la siguiente parte, misión... Rescata a los agentes. Ahora, antes de la fiesta sorpresa estaba pensando repetir esta fase para pelear contra estos. Ya que se me había ocurrido que con los señuelos noqueas instantáneamente a un soldado normal. Así que si lo juegas bien tus bazas, tal vez puedas utilizar los propios señuelos para noquear a los Calavera. Tal vez empiece la siguiente misión justo antes de pelear contra ellos. Así lo rematamos. Ya que tengo ganas de, por una vez, intentar matarlo. Si, ahora que tengo un bazooka, pues creo que tenemos lo justo y necesario para intentar afrontarlo. Así que en la próxima parte, tal vez tengamos el rescate o antes tengamos una bonita batalla contra los Calaveras. Hasta entonces.